Un niño llamado Luis estaba muy asustado porque se había perdido en el bosque y no sabía cómo volver a casa. Entonces vio a un águila muy grande volando y agitando sus alas y quiso imitarlo para llamar su atención. Entonces agitó, agitó y agitó sus brazos y le dijo ¡Águila, águila, águila! ¿Podrías indicarme cómo salir de este enorme bosque? Es que quiero llegar a mi casa. El águila con una voz ronca y seria le respondió ¡Necesitas hablar con mi amigo el conejo porque él conoce mucho más este bosque y podría guiarte! El águila le indicó dónde se encontraba el conejo. ¿Y dónde creéis que se encontraba el conejo? ¿En un árbol, en una montaña o en una madriguera? Efectivamente, estaba metido en una madriguera comiéndose una zanahoria. El águila le contó lo que le ocurría a Luis y el conejo le dijo ¡Yo solo puedo llevarte hasta la cueva del oso que está a mitad del bosque pero tienes que seguirme saltando como yo y mostrarte molesto porque no me gusta ver a las personas felices! El niño, Luis, no entendía nada pero él saltó, saltó y saltó con expresión molesta hasta llegar a la madriguera porque él lo que quería era llegar a su casa. El juguetón oso tuvo una idea que le pareció súper divertida. Para ayudarte a salir del bosque tienes que imitar mis movimientos y caminar igual de lento que yo pero tienes que estar muy feliz. Luis hizo eso, caminó lento, lento y muy lento pero feliz. Pero como él quería llegar ya a casa y veía que no llegaba se puso a llorar. Una buena serpiente escuchó ese llanto y le dijo ¡Yo te guiaré rápidamente a la salida del bosque! ¡Pero tienes que arrastrarte como yo para no llamar la atención de los animales más grandes! Entonces el niño se arrastró, se arrastró y se arrastró como una serpiente mirando a todos lados cautelosamente para asegurarse que ningún otro animal lo siguiera. Finalmente salió del bosque. Sin embargo todavía no sabía cómo llegar a casa. Ya estaba desesperado. De pronto vio a su perro que corría y se puso muy contento y corrió detrás de él hasta llegar a su casa. Cuando vio a sus padres se puso súper contento y les dio un abrazo súper fuerte y su madre le dijo que debía de aprender de esa situación y no alejarse de su familia siendo tan pequeño ya que podría perderse como le ha pasado en esta ocasión. Se volvieron a dar un abrazo y se pusieron a cenar ya que Luis estaba muy hambriento. ¡Mucho! Tant castle